Mira cómo este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Yo voy bien, decírtelo Es que te quiere Es tan grande El amor que te quiere Porque se quiere entregar Cuerpo, amor y alma Para conocer a qué canto te da Quiero ser el amor De tu alma eres un error Nunca caí sentir tus cariños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por siempre Quiero ser de ti Amarte Y hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Si mi marido es peor Por siempre Por siempre Por siempre Oh O 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 Yeah Yeah